Acaba de terminar una fecha más del femenino, Juventura acaba de ganar agónicamente con un gol de Juliana Cepeda, 1 a 0 a Deportivo Burici y estamos con una deportista de voleiboychú y salió campeona argentina de hockey el año pasado dejó los patines para ponerse los botines con tapones, contanos un poquito los motivos de este cambio No, nada, yo quería lo diferente, sentía que ya no me divertía tanto y dije, bueno, era profunda ¿Y acá sí? Muy bien, muy lindo, todo muy lindo, el equipo muy bueno, el partido cosas que mejorar pero cada vez vamos mejor y la verdad me parece un equipo muy unido y muy lindo, muy lindo deporte ¿Cómo te recibieron en el club, más sabiendo que venías de otro palo? Simplemente le preguntaron y todo lindo, muy bien ¡No, pendeja! Es de España, tío Felicitaciones Isa y bueno, a desandar este camino en el nuevo deporte que es el fútbol Nada, muchas gracias